Despierta, borinqueñita de mi vida Escucha una canción de nuestro amor Que vengo lleno de ensueños y de ilusiones Porque ayer me entregaste tu corazón Escucha dulce amor mío mis canciones En ellas pongo mi alma y mi emoción El alma del jibarito fuerte y contento Porque mi terruñito cultivo yo Allí donde brilla la luna se ve mi bohío En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y toda la mañanita la sabe cantar sus madrigales Y el rubio sol de borinque pinta de rosa mis cafetales Allí en aquel rinconcito tan querido Haremos nuestro nidito de ilusión Chiquito pero muy limpio de falsedades Y los dos le daremos gracias a Dios Que lindas son mis montañas y praderas Pedazo de mi terruño tropical En donde la hermosa luna de Puerto Rico Tiende un collar de perlas sobre el palmar Allí donde brilla la luna se ve mi bohío En él tengo yo un jardincito de lindos rosales Y todas las mañanitas la sabe cantar sus madrigales Y el rubio sol de borinque pinta de rosa mis cafetales Y el rubio sol de borinque pinta de rosa mis cafetales